Hola y bienvenidos a Pinta Park. Mi nombre es Hernán Salamanco, soy pintor de Argentina, Buenos Aires, donde vivo y trabajo. Voy a estar presentando mi obra junto a la galería Smart Gallery, también de Buenos Aires. Para este Open File elegí la obra La Ascensión de las Hermanas P. Es un esmalte sobrechapa del año 2018. La técnica utilizada para esta obra es esmalte sintético sobrechapa. Vengo utilizando esta técnica desde hace 20 años y todavía sigo investigando y experimentando con estos materiales. La fragilidad tanto del papel como la tela y el paso del tiempo en la obra. Eran temas que me preocupaban, pero sobre todo la dificultad para poder guardar la obra y tenerla en el taller me hacía ver que por mi forma de ser yo no podía trabajar con esos materiales. Al haber tenido una formación clásica con pinturas al aceite, como son el óleo y sus diluyentes. Me di cuenta que el esmalte era bastante similar, aunque no tenía la intensidad de color que podía tener el óleo por su refinamiento de pigmento. Me pareció que el esmalte podía suplir un poco esa función y que a la vez me permitía unir un mundo que para mí era muy interesante y muy llamativo, que era el de la pintura oriental, que en general se hace con tinta china sobre papel. Esta señora que vemos aquí arriba es mi abuela, Angélica Peredo, y forma parte de las hermanas P, cuyo título lleva esta obra. Y cuando falleció la última de ellas decidí hacerles un homenaje y enviarlas en ascensión según su creencia, fue mi forma de rendirles homenaje, tenerlas cerca y de recordar todo el tiempo a través de mis obras a la gente que estuvo cerca en momentos importantes de mi vida.